Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a hacer una batalla de 50 cajas de virus, la tenéis en pantalla chicos y chicas, caja de 20 dólares que tienes un 90% de palmar pero un 10% que te toquen skins increíbles, así que vamos a ver si lo noqueamos. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os dan un 10% extra en vuestros depósitos. Tenéis el sorteo para depositantes de 20 dólares formado por estos 3 cuchillos de 1000 dólares de valor y por último el sorteo del mes, el sorteo para depositantes de 90 dólares, 3 cuchillos Doppler de 4000 dólares en total. Una absoluta barbaridad, así que nada chicos y chicas, vamos a darle caña, tenemos 2000 dólares y de hecho hay batallas aquí interesantes que no sé, me parece que las he visto antes y esta, no sé, la de stacks es larga, son 20 cajas y tampoco quiero liarla. Vamos a hacer esta de aquí, venga va, vamos a darle cañita a esta de aquí que son cajas de evento, espero de corazón que a vuestros equipos de tanto la Eurocopa como de la Copa América le vaya bien. Y lo dicho, como sabéis hay un eventazo por la Copa América en la Eurocopa, son estas cajitas de aquí y a ver qué tal nos van, a ver si podemos ganar la primera batalla, lo cual me haría muy, muy, muy feliz para, yo que sé, enfocarnos en la de virus que chicos y chicas, como sabéis se acerca la velada y pues nada, quería hacer un vídeo así, ¿no? He abierto, como sabéis, la caja de tarifa, la caja de póker, la caja de stacks, he abierto absolutamente todo y la de virus no me ha atrevido con la batalla de 50 cajas, ¿por qué motivo? Os preguntaréis, no me ha dado nunca una mierda, o sea, la caja de virus personalmente a mí no me ha funcionado, hay que decirlo alto y claro, se lo voy a decir de la velada si le veo, espero que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si la batalla es el minivan, ¿no? La de virus y chelao, va a ser una absoluta barbaridad, decidme con quién vais en los comentarios, si vais con chelao, si vais con el tituvirus, será interesante escucharos Y bueno, pues hemos adelantado al segundo batalla de underdog, chicos y chicas, os recuerdo lo que significa que tenemos que quedar en última posición, lo indica la flechita verde, la recuperamos, caja Federico, sin lugar a dudas la caja más cara, Golden Coil, cuidado, vamos a ver el estado, perfecto Estamos a unos 60-70 dólares, no queremos perder esta batalla, por favor, 5-7 y 5-7, última caja, no me la líes, no me des ningún drop interesante, por favor, que yo sepa chicos y chicas, hemos ganado ¡Ahí lo tenemos! Conseguimos ganar la batalla, 1000 dólares de valor, ¿lo puedo actualizar? No, de momento vamos a estar tranquilos, nos queda 1300, nos queda la batalla tocha chicos y chicas ¿Vosotros qué haríais? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Es lo que siempre se suele decir, vamos a darle una batalla No, venga, voy a confiar, cojones, venga, somos leones o huevones, esto es la velada Batalla modo clásico chicos y chicas, vamos a abrir 200 cajas en total, 50 cada uno de nosotros, 1000 dólares cada uno de nosotros Lo que significa que si hay un 10% de posibilidades de hits, al abrir 200 cajas, son 20 skins que deberían salir de media Pueden salir 50, pueden salir 0, como sabéis es la media, 20 skins, vamos a ver lo que ocurre De momento chicos y chicas, empezamos mejor, nos tocan los guantes, a él le toca la fuel injector Y bueno, mientras vamos a hablar de la vida, ¿no? Porque esta es una batalla larga, decídmelo en los comentarios Si os gustan este tipo de batallas, estamos haciendo aquí la nuestra personal contra el tito virus Virus, ya te lo digo aquí, mírame a los ojos y pierdo esta batalla, voy a ir con Shelao, Shelao encima de Sotaku como yo Así que tengo más motivos, pero si te portas bien conmigo, te hago algún cántico, venga, te hago algún cántico ahí Intentaré ir a la velada chavales, me hace mucha ilusión, nunca he ido a la velada, en este caso es en el Santiago Bernabéu No sé si habrá zona cerca como hubo en el Vicente Calderón, no sé si será todo grada No tengo ni idea, a mí me gustaría estar abajo ahí, rollo chill, con la gente hablando En las gradas ahí, sería raro, ¿no? Sería raro Bueno, ya me diré vosotros si la vais a ver, si os vais a acercar también por el Santiago Bernabéu Yo por cierto, por si os interesa, semana que viene estaré, no sé si se llama DreamHack Valencia ahora Pero me acercaré a Valencia, al evento que hay, viernes y sábado junto al equipo de COI Espero de corazón veros, espero de corazón que pasemos un buen rato Y nada, darle cañita chavales, darle cañita al evento, que es uno de los eventos del verano De momento hay que ser totalmente honestos, esto nos ha dado unas alas de locos Lo normal es que te toque el Aka y las Tagas, ¿no? Las Tagas aún no han salido Todo Aka, nos ha tocado Guante, nos ha tocado la Death Strike 533 dólares de valor, ¿qué os parece esta caja? A nivel personal me mola porque es todo de color amarillo Me recuerda mucho al inventario de Lolito, ¿no? Lolito, si no me equivoco, tiene todas las skins de este color amarillo, de este color dorado Si os gusta el color amarillo, es una caja que os recomiendo encarecidamente Si os gusta otro color, claro, ya ahí la hemos liado Pero me parece que todos son skins muy top, la verdad Y ojalá, tío, que Hidrop le diera en algún momento Fijaros, ahí hemos tenido doble hit De momento, joder, con la racha que llevo últimamente Luego voy a hablar de eso, de la racha Voy a ser sincero con vosotros De momento, súper bien Hemos contado que deberían haber 20 hits, ¿no? Ahora deberían haber 10 de media 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 O sea, ya vamos mejor que la media, ¿no? Vamos mejor que la media porque ya llevamos la mitad y llevamos 21 cajas Vale, lo que os iba a decir Que ahora aquí voy a abrirme con vosotros Vamos a ver qué ocurre ahora Vamos a ver qué ocurre ahora De hecho, debería haber unos 4.000 dólares entre los dos Para que esta batalla sea rentable Pero eso Siento últimamente los vídeos He tenido una mala suerte horrible Yo, como sabéis, al fin y al cabo Creo que debo compartir Tanto lo bueno como lo malo Si me diera por Que cada vez que me sale algo malo Borrar el vídeo Y no subirlo Creo que no se estaría compartiendo la realidad De este tipo de páginas Como sabéis, en estas páginas, chavales Se gana y se pierde Lo más normal incluso es que perdáis Yo, como sabéis, he Tuvo una buena suerte, una buena racha Hemos sacado skins increíbles Pero el upgrade de la Wild Lotus Que es el upgrade más caro que he hecho en toda mi vida Salió mal Metí en cajas de evento Este evento, la verdad, que se me ha dado como el culo Cajas limitadas y también mal Es como llevo una racha mal, 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 mal Y no sé si es entretenido para vosotros Ver que hago tan mal De hecho me he rayado que no veáis Últimamente con los vídeos Pero como digo Quiero ser transparente con vosotros Quiero que veáis Cuando hay buenas rachas Cuando hay malas rachas Para que cada vez que veáis los vídeos Digáis Lo que está compartiendo Es lo que está ocurriendo Sabéis Y aparte Pues porque no Pues eso Me gusta ser transparente Entonces Espero de corazón Que haya mejores rachas Que venga nuevo evento Que la liemos No acaba de ese evento Le podemos dar la vuelta Desde luego Y nada No sé si esta batalla La voy a ganar o perder Al fin y al cabo Hay Carambit Lore Hay Mariposa Lore Hay una Carabesco Dorado Hay una Dragon Lore Que puede soltar Pero lo dicho Voy con todo chicos Voy con todo Y vamos a ver lo que ocurre De momento 1800 a 600 Son 2400 dólares de valor Lo interesante sería 4000 Os explico En la batalla 2 para 2 Se reparte el dinero Si tú robas el de este Ahora mismo llevaría unos 2400 Entre 2200 Y hemos puesto 1000 dólares No compensa Venga Virus Por Dios O sea Te he dicho claro Que si gano voy contigo Pero dame Al menos yo que sé Para los cubatas De la velada Virus Bueno no sé si son gratuitos Espero que sí la verdad Pero si no lo son Virus por favor Dame una alegría Que llevo últimamente Racha loca ¿Vosotros quién creéis Que van a ganar En la velada chavales? Yo creo que esta velada Primero que creo que es En la cual la gente Se la ha tomado Más en serio Hay gente que creo Que está jugando Al despiste De mi punto de vista Por ejemplo Bueno Folagor No le he visto Ningún entreno Ni nada No sé qué va a pasar Con él La cobra Ves que Wanger va a tope Y la cobra no tanto Pero no sé Si es estrategia De despiste o no Luego El del Mariana Apenas ha visto nada Y Flesh está Yo su cambio físico Me parece que es Lo más heavy Que he visto nunca Yo creo que junto Al de Wanger El cambio físico Cámpico Es una brutalidad Virus Que A veces Bueno va al gimnasio Que yo voy Que es un gimnasio normal Pero Ahora se ha bajado Todos los días a Barcelona Está super focus Y tal Y es como Nunca he visto una persona Tan entregada En una velada Y claro Es lo que os digo De algunos hay más datos De otros menos Pero yo creo que va a ser Un eventazo Espectacular Y vamos a ver lo que ocurre Ya queda nada ¿No? Dos o tres semanas No caigo Pero Va a estar muy guapo Tío Tengo muchísimas ganas Pues a no ser que ocurra Una desgracia Chavales Esta batalla La vamos a ganar Me hubiera gustado Con más dinerito No os voy a engañar Pero Lo importante Es salir vivos De esta Chicos y chicas Ganamos la batalla De virus Nos llevamos Pues aquí Tenéis un cuchillo Mariposa Que podría valer Para sorteo Que son 1375 dólares Ni tan mal Tenemos 343 Podemos hacer una locura Para terminar el vídeo Del día de hoy Vamos a hacer una locura De hecho Fijaros lo que voy a hacer Voy a vender Pim pam Vamos a vender Bueno no Esta no Vamos a vender cosas Que a lo mejor No nos interesan tanto Cosas a lo mejor Que estén repetidas Por ejemplo Esta la tengo repetida La golden coil Ya no la conocemos Vamos a vender Estas cositas de aquí Y como ya he ganado dinero Vale Ahí lo tenemos Batalla Dos para Uno para uno Karambit Modo clásico Por favor Algo La mía vale más Entiendo Vale Que no le toque un Karambit Por favor Cuidado Esto es lo que estaba buscando Tío Conseguimos 3242 dólares 3244 No se ni contar Y ahora si que si Joder Ahora si que si Me despido del vídeo Con hits Que merecen la pena Joder Si cuando gano No gano nada Me hubiera ido Ramón Chavales Hemos empezado con 2000 Nos vamos con 5000 Espectacular Despedida Espero corazón Como siempre Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos esta tarde Con otro más Chao Chao